Hemos actualizado nuestro listado de videos, solamente vea el nombre de nuestro canal Es para Todos en YouTube y a la par de videos selecciona Playlist y puedes seleccionar de las nuevas categorías que hemos creado para encontrar lo que tú buscas más rápido y más fácil. Todos los salvadoreños vivimos ahora días desconcertantes, pobreza, nuevos impuestos, criminalidad, una paz no concretada, pero usted, como yo, como todos, sabemos por experiencia que el salvadoreño siempre sale adelante, porque es valiente, noble y gracias a Dios, a todo le encuentra solución. También tengamos optimismo, esperanza y como buen salvadoreño, venga a esa mano. Si usted se ve envuelto en un proceso penal y no puede pagar los servicios de un abogado, la Constitución le garantiza su defensa. Nosotros, los defensores públicos, luchamos por sus derechos brindándole una defensa eficaz. Procuraduría General de la República, por una justicia realmente justa. Llámenos, luchamos por su defensa sin costo alguno. Teléfonos 2282-29 y 2291-31. Nuevo rinzo bioactivo está mejor que nunca, lo dicen las expertas. Desde el momento en que se mete a la lavadora o un guacalito, y luego se enjuaga, ya sale la ropa blanca. La de color queda también con sus colores naturales, sin perder su brillo ni su textura. Huele la ropa a limpia y a fresca. Da la sensación de que es ropa nueva. Rinzo bioactivo, mejor que nunca. ¡Vamos! Mami nos dijo que terminaramos las tareas. Mami tiene dolor de cabeza. ¡Tenía dolor de cabeza! Aspirina Dayer es confianza y rapidez de alivio contra el dolor de cabeza y otros dolores. Con aspirina Dayer me siento bien. Y nosotros mal. Con aspirina Dayer me siento bien. Usted sabe si es Bayer o si es Borja. ¡Qué lindo es comprar en el Europa! Todo es calidad a bajos precios. Cosméticos, artículos para caballero, vestidos. El súper tiene de todo. Cristalería finísima. ¡Ay! Ropita para niños. ¡Miren los juguetes! ¡Belleza de regalos! Y el bocadito delicioso en la movida. Digan lo que dirán el Europa. El que vende más barato. Hace 30 años, los salvadoreños no pensábamos en problemas ecológicos. Hace 20 años, creíamos que el responsable de resolverlos era el gobierno. Desde hace 10 años, se comenzaron a denunciar los problemas. Ahora, ya estamos actuando. Participa tú también en la recuperación ambiental. Organízate en grupos ecológicos de tu localidad. Participaremos todos en la nueva realidad ecológica. Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva el todo! ¡A todo crush! Para que vivas a todo crush con tu familia y amigos, Orange Crush te da mucho más. Disfrútala ahora en su litro retornable. ¡A todo crush! Entre nosotros, el amor es travieso. Tierno. Caprichoso. Caprichoso. Un amor único. Para el número uno en su corazón, leche nudo. Sin duda, la prensa gráfica es más efectiva. Enjuague bucal. Enjuague bucal. Mr. Mint. Menta. Mr. Mint Menta. Atrae, conquista. Mr. Mint Menta. ¿Te gusta más fuerte? Mr. Mint Menta fuerte. Más menta. Mr. Mint Azul. Mr. Mint. Fresco que va de boca en boca en boca. Usted se estirará, se hinchará y hasta saltará de alegría cuando sepa que ha ganado en los 24 sorteos mensuales del Club del Hogar Prado. Donde al salir premiado, todo queda cancelado. Hágase socio. Es gratis. Todos los electrodomésticos. Sí, todos. Y a mitad de precio. Con los puntos de oro del Club del Hogar Prado. A mitad de precio. A mitad precio. Hágase socio del Club del Hogar Prado. Es gratis. El domingo para todos llega hasta sus hogares por una fina cortesía de Procuraduría General de la República, Rizzo Aspirina Adulto, Almacén y Supermercado Europa, Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente SEMA, Embotelladora Tropical, gracias también al Leche Nido, por supuesto a la prensa gráfica, Blister Mint y Prado. Y nosotros, al menos, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a Caras Boutique. La boutique que domingo a domingo nos permite lucir sus bellos diseños. Está ubicado en Centro Comercial Gigante Local Número 2, con su subversal también en Autopista Sur. Y su teléfono 236089. La boutique donde el vestido de sus sueños se hace realidad en solo 24 horas. Ah, y para usted que está en su casa, quiero comunicarle que dentro de muy poco tiempo, Daniel, estará en los teléfonos 236744 y 242249, para que desde su casa participe en las excelentes secciones que domingo para todos tienen para usted, ganando así fabulosos premios. Y ahora nos vamos a otra interesante sección y pregúntele a Daniel por qué está tan contento. Adelante, Daniel. Gracias.